Y así estamos llegando, Federico. Osvaldo, ¿usted es millonario? ¿Usted es millonario? No, no. Yo tengo, yo desde hace 35 años que vivo de la actividad privada. Mi abuelo era agricultor, tambero. Mi papá era agricultor, tambero. Osvaldo Jaldo es productor de carne. ¿Este Osvaldo Jaldo? Este Osvaldo Jaldo. Osvaldo Francisco Jaldo. ¿Y su papá cómo se llama? Antonio Jaldo. Ya no viven. Antonio Jaldo. Y mi abuelo, Antonio García. Antonio García. Antonio García ha sido uno, como muchos de los inmigrantes, que llegaron en un barco sin saber a dónde llegaban, a dónde venían. De España. España. Entonces, llegaron a trabajar. Y la verdad que sin muchos de ellos, algunos se fueron al norte, otros al sur. Mi abuelo se quedó en el norte, se instaló en Tranca. Y ahí empezamos con nuestras generaciones del trabajo. Con mi abuelo, mi papá y luego yo. Y yo soy, yo produzco poroto negro, yo produzco maíz, yo tengo filó, yo tengo campo de cría. Y además, un buen productor. Toda la vida he trabajado. Me levanto a las 5 de la mañana, el sábado y el domingo. Yo aparezco en el tambo a las 5 de la mañana. ¿A las 5 de la mañana? 5 de la mañana. Y mis empleados me ven, no digo que se asustan porque están acostumbrados. Y la actividad del tambo es la actividad más sacrificada en la actividad agrícola ganadera. Porque a la vaquita hay que sacarle leche dos veces por día, sábado, domingo, no sabe, de carnaval, de navidad, de fin de año. ¿Qué le quiero significar? Yo he nacido en una familia que tenía la cultura del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio. Y eso es lo que yo he mamado. Y así me han criado a mí. Y hoy lo sigo haciendo. Por supuesto que tengo unos años más y me cuesta mucho más. Entonces, ¿pero qué quiero decirle? Yo no soy política dependiente. Yo tengo mi actividad privada. ¿No se ha enriquecido con la política? De ninguna manera. De ninguna manera. Yo soy una persona que he trabajado toda mi vida. Y estudié con mucho esfuerzo. Desde Tranca venía en el colectivo de San Pedro de Colalao todos los días a estudiar a Tucumán. Cuando me tocó la universidad. El primario, el secundario, lo hice en Tranca. Pero ya la universidad la hice acá en Tucumán, en San Miguel de Tucumán. Todos los días venía en el colectivo. Entonces, ¿qué le quiero significar? Yo hice mucho esfuerzo. ¿Qué pensaba cuando venía en el colectivo a Tucumán? Y pensaba las materias que tenía que vendir. Que me costaba mucho. Me costaba mucho estudiar. No era el mejor. Pero tampoco con cuatro. Con algo más. Pero me costaba mucho esfuerzo. Me costaba mucho esfuerzo. Además tenía que ayudarle. ¿Qué soñaba en aquel momento? Recibirme. Y es lo que soñaba mi mamá. Y lamentablemente mi mamá murió un año antes de que yo me reciba. Y yo gracias a ella me he recibido. Porque muchas veces he querido dejar de estudiar. Y mi papá por ahí me aflojaba. Pero la que no me aflojaba era mi mamá. Y mi mamá me decía, recibirte, aunque al título después lo colgué en algún lugar. Y no lo utilicé. ¿Dónde está el título ahora? Lo tengo en tranca. ¿Está colgado? Lo tengo en un cuadro, sí. Sí lo tengo. Pero lamentablemente mi mamá no me pudo haber recibido. ¿Te duele eso? Mucho. No me olvido. No me olvido porque se lo debo a ella. Porque si no fuese ella la que me hubiese dicho, vos traeme el título, de ahí hacé lo que vos quieras. O sea, así, como decían las mamás de antes, vos traeme el título y después hacé lo que quieras. Bueno, he llevado el título. Pero lamentablemente ya no vivía. Son cosas de la vida.